Nicaragua tiene muchas probabilidades de lluvias para las próximas horas, según el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Sin embargo, las lluvias podrían intensificar. Para el día miércoles, el comportamiento de la tormenta tropical es el que va aumentando su intensidad y es posiblemente formarse una depresión tropical. Mientras tenemos la otra onda tropical que sigue avanzando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Dentro de nuestro territorio tenemos la influencia de siempre las corrientes del Mozón hacia el sur, como también un sistema de baja presión que está localizado en el Pacífico. Estas corrientes del Mozón generarán lluvias bastante fuertes este día miércoles, lluvias ligeras, aisladas y moderadas en la zona del noreste del Caribe, en la región central del Caribe, buscando hacia el sur. Lluvias fuertes con tormentas eléctricas, como también para la zona del Triángulo Minero, lluvias con tormentas eléctricas. Mientras tanto, en la zona de Río Blanco hacia el Ayote, lluvias con fuertes con tormentas eléctricas. En la Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Matagalpa, Buaco, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas bastante fuertes. León, Chinandega, lluvias con tormentas eléctricas para en la tarde, como también para Managua, Masaya, Granada, Ginotepe. Y Rivas, que tendremos lluvias con tormentas eléctricas este día miércoles, desde en horas de la mañana, en horas de la tarde y parte de la noche. Para Noticias 12, Luisa Centeno.